Pregunta Juan David Alvis del medio Planeta Vino Tinto Tolima Online para el profesor Hernán Torres. Profesor Torres, saludo cordial. Los siguientes partidos con Emelec serán claves para alcanzar la punta del grupo. ¿Cree usted que sea una ventaja o desventaja enfrentar un entrenador con el pasado del fútbol colombiano como Ismael Recalvo? Éxitos en el encuentro de mañana. Sí, muy buenas noches. Yo pienso que el profesor Rascalvo estuvo aquí en Envigado y Medellín dejando una muy buena huella como la está dejando en Emelec. La ventaja o desventaja no sé de dónde podría ser. Su equipo es muy compacto, su equipo juega bien al fútbol. Tolima también juega bien al fútbol. Mañana es un encuentro crucial para nosotros como para ellos también porque son unos líderes. Pero nosotros tenemos más necesidad y tenemos que hacer un partido muy inteligente. No sé la ventaja en qué podría ser. Seguiría en la experiencia y en la capacidad que tenga el profesor como lo ha demostrado. Pero yo pienso que Tolima tiene un grupo humano muy importante de jugadores buenos, excelentes y en un buen momento. Pregunta para el profesor. Pregunta para el profesor.